¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríete al canal! Obviamente cuando vengan los hermanos se van a sentar a un lado y las hermanas al otro lado, porque obviamente los hermanos y las hermanas no se pueden sentar juntos porque son los de Dios. Augier, autoridad. Dios les bendiga.